Un 5, 6 ya los minutos que están transcurriendo de las 7 de la mañana. Gracias por estar junto a nosotros. Saludos cordiales a la gente que desde muy temprana a las horas de la mañana sigue la señal de la Red Unitel. Quiero dar paso a nuestro siguiente invitado, saludar y dar la cordial bienvenida al mayor Roberto Alenzuela, director de Diprobe, para conocer los casos que se han suscitado últimamente y además la recomendación, porque se viene este fin de semana largo con el feriado incorporado y el tema de robo en motocicletas a veces parte de la responsabilidad primero de nosotros. Mayor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a la revista. Muy buenos días, un saludo a toda la población andina, agradecido yo por la invitación y la oportunidad siempre de poder hacer conocer a la población el trabajo que realiza el Diprobe. Mayor, hablábamos hace instantes, tras micrófonos, para que la población pueda conocer. Ha iniciado una nueva gestión, esto 2020 que lleva ya un par de meses, ¿cuál ha sido el movimiento, el trabajo que han realizado, cuántos casos se han presentado, cuántos casos se han atendido en lo que va de este año? Sí, bueno, yo he sido presentado director hace exactamente una semana, hace siete días, pero sin embargo se ha tenido un trabajo bastante arduo. En lo que va de la gestión, tenemos 52 casos de enunciados de robo de motocicleta, de los cuales 25 motocicletas se han recuperado, se han aprendido a 10 personas como autores de estos hechos de robo de motocicleta. Haciendo una comparación con la gestión anterior, ha existido un decremento en las mismas fechas, ya que el año pasado se habrían resultado 67 robo de motocicletas en el mismo periodo de tiempo y se habían recuperado alrededor de 17 motocicletas, ¿no? con una cantidad similar de personas aprendidas. Hablamos de personas aprendidas, ya que muchas de ellas, por el sistema penal que tenemos, obviamente no todas ellas llegan a ser detenidas en la cárcel, ¿no? Y que lamentablemente, bueno, ese es un trabajo que se descarga para la policía, el estar constantemente en tener que relacionar sin investigación y poner a las personas, relacionarlas con los casos y ponerlas en el lugar que corresponde. ¿A qué se debe mayormente esto? La policía hace su trabajo, en este caso la dirección hace su trabajo, pero se encuentra a veces con este caso de personas que de pronto estuvieran involucradas, pero no se llega a ese proceso de poder pagar, de pronto, qué sé yo, la condena en el penal. Sí, bueno, principalmente se debe a que las víctimas, una vez que ya tienen la noticia de que la motocicleta ha sido recuperada, se encuentran en DIPROVE, abandonan prácticamente el proceso penal, ¿no? Entonces, obviamente al no existir una parte interesada o que las víctimas realicen un acuerdo transaccional por el daño civil con los delincuentes, obviamente hace de que estas personas se sometan a procedimientos abreviados, sean pasibles a otras figuras jurídicas, si bien son legales, pero no debería ser así, ¿no? Ya que la persona que ha sido víctima de un robo de motocicleta, cuando su motocicleta no aparece o no existen resultados, va machacando todos los días, ¿no? De que la policía no hace su trabajo, de que la policía no es suficiente, pero sin embargo cuando ya tiene noticias de la existencia, de la superación de su motocicleta, abandona prácticamente la causa penal. Entonces, esa es una dificultad para nosotros, porque las personas que se dedican al robo de motocicletas nuevamente quedan en libertad y obviamente nosotros, como policía, sabemos que esas personas no se van a cambiar de actividad de la que ellos se realizan, porque para el delincuente es una forma de vida. Claro. Mayor, ¿cuál sería, ahora lo que se conoce, se ha visto, el modo de operar, la estrategia mayormente que realizan estos dueños de la FEMO para poder sustraer los motociclos? Mire, existen diversas formas, ¿no? Uno, lo que se ha observado es que todas las motocicletas que se han robado, ninguna tenía un dispositivo de seguridad, es decir, aparte del seguro con el que cuenta el cuello. Allá del cuello. Allá del cuello a la motocicleta. Ninguna motocicleta tenía un dispositivo de seguridad externo, o sea, ajeno. Y que sabemos que este dispositivo de pegar el manufrio de la motocicleta con la llave no es seguro, ¿no? Entonces se ven muchas veces que rompen este seguro y que las motocicletas o bien son desmontadas o las encienden de manera directa. Entonces, y observan, ¿no es cierto?, generalmente son en lugares alejados o céntricos, pero ellos parecen que andan observando en la calle la conducta de los ciudadanos. Cuando uno ve que una persona entra apresurada a un determinado lugar, no toma a la obligación del ministerio de poder ponerle el seguro. Entonces ellos aprovechan esas circunstancias para poder apropiarse de las motocicletas. Es una manera de un seguimiento le hace, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y lo que hemos podido observar últimamente es ya otra modalidad, ¿no? De que los delincuentes ahora piden un rescate a las mismas víctimas, ¿no es cierto?, de que les entreguen un monto de dinero para la devolución de su motocicleta. Entonces hemos podido observar que existen muchas de estas circunstancias y que no son hechas de conocer a la policía. A veces la gente cede, es decir, no, yo quiero recuperar mi motocicleta o cuánto algo le doy. Sí, obviamente, ¿no? Y, bueno... Y deja de lado ya el tema... Y deja de lado el procedimiento penal, sí. Entonces es importante que también no sean víctimas de extorsión, las personas que han sido susceptibles del robo de motocicletas y que hagan conocer, coordinen con la policía que... O sea, la policía ha demostrado, de prueba, si bien tiene un escaso personal, pero ha demostrado que tiene bastante compromiso con la población, compromiso con cumplir este servicio y este trabajo que le desarrolla. No, y además que es una de las vías que como ciudadanos tenemos que, pues, hacer la denuncia correspondiente y hasta que el caso se esclarezca, poder, porque, como usted lo decía, si no pasa eso, al final después ya echamos la culpa a la policía. Sí, y lo malo es que los delincuentes van a continuar en la calle. Si bien ellos recuperan su motocicleta, va a haber otras personas que se van a hacer víctimas y otras hasta que ellos tengan que pagar una condena en la cárcel, ¿no? Muy bien. Mayor se viene un feriado largo, fin de semana también, y con esto que ya estamos conociendo un poquito las estrategias que utilizan los delincuentes, ¿cuál es la recomendación para la gente? ¿Qué se les puede decir de pronto? Y a veces que, como decía al inicio yo, es parte de nuestra responsabilidad también nosotros mismos. Sí, es importante tomar en cuenta eso, que precisamente la seguridad ciudadana toma esos tres pilares, que son la responsabilidad de la población, es de poder reducir al máximo los factores de riesgo. Eso que implica que siempre que uno va a ir en su motocicleta, comprese un seguro externo, una cadena, un candado, que le dificulte al ladrón poder robarle, ¿no es cierto? Otro aspecto importante es que nunca dejen su motocicleta sin ese seguro. Es decir, no lleguen apresurados a última hora a alguna institución, o algún restaurante, o algún compromiso que tengan. No, siempre tomen la precaución de observar alrededor y, bueno, pegarla a su motocicleta y recién ingresar. Otro aspecto importante es el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Se han perdido muchas motocicletas de las puertas de los locales de expendio de bebidas alcohólicas. Porque, obviamente, una persona que está en estado de bebida no tiene la precaución necesaria de poder pegar ni asegurar su motocicleta, ¿no? Incluso hay algunos que con la llave lo dejan. Muchas veces se ha dado el caso. De que con la llave lo dejan, ¿no? Y cambian de local. En el primero, si toman esos recaudos, en el segundo local que asisten, ya no toman esos recaudos porque ya están bajo los efectos de alcohol. Entonces, esos aspectos es importante, ¿no? Todas las personas tenemos el derecho a disfrutar y gozar de estas fiestas de carnaval y quizá tener también el derecho a poder beber y divertirse. Pero, sin embargo, eso no quita la responsabilidad como ciudadanos de poder reducir estos factores de riesgo que más allá de un poquito prohibirnos este tema del consumo de bebidas alcohólicas va a significar algo importante que nos va a nosotros evitar perder estos bienes que nos cuesta mucho adquirir. Y, obviamente, la policía en estos días de carnaval tenemos un nuevo comandante departamental que dentro de sus políticas de trabajo es el compromiso con la ciudadanía de poder recuperar la imagen de la policía, elevarla aún más y tener una relación abierta con la población. Entonces, nosotros vamos a trabajar de manera incansable todos estos días redoblando los esfuerzos precisamente para que la población pueda disfrutar de estas fiestas de manera tranquila y pacífica. Qué importante, entonces, que se pueda tener ese acercamiento, ciudadanía, con su policía, que le tenga esa confianza, que ante cualquier situación podamos nosotros acudir y a veces hacemos todo lo contrario. Pero creo que va el trabajo coordinado a eso y esperemos que se tenga en estos feriados, en este fin de semana largo y que la gente pueda tener esa precaución y ese cuidado para evitar todas estas situaciones. Sí, es importante que la población sepa que la policía está trabajando para recautelar su seguridad. Y agradecer también, hay muchas personas que nos brindan información de manera amplia, de manera oportuna. En cambio, existen otras personas que son reticentes a poder cooperar, coadyuvar. El fenómeno del robo de motocicletas, al menos las que se roban acá, en Cobija, motos bolivianas, son, se las venden a dónde, no se las venden al Brasil, si se las venden, es pocas. Generalmente las motocicletas que se roban en Cobija, lo que se ha podido observar es que las desmantelan, las venden como repuestos, pocas o algunas son llevadas por los chacos. Entonces, siempre hay personas que observan, que ven, cuando a un determinado domicilio entran continuamente motocicletas. Entonces, les pedimos simplemente su colaboración, ayúdennos a proteger a la ciudadanía y llamen a 110 para poder brindar cualquier tipo de información y nosotros vamos a estar prestos a colaborar también y mantener en reserva la identidad de las personas cuando hagan este tipo de denuncia. Ante cualquier caso sospechoso, usted ahí, un mal movimiento, como decía Mayor, de pronto muchas motocicletas entran, porque de pronto algo por ahí. Pero bueno, vuelvo a reiterar el trabajo coordinado de la población junto a su policía boliviana. Mayor, quiero agradecerle por la visita acá, estos pocos minutos en la revista y qué importante esa recomendación para evitar toda esta situación en estas fiestas de carnaval. Gracias Mayor, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo a la gente que ve su prestigioso canal y desearles la mejor de las fiestas en este carnaval y que la pasen de manera tranquila y sin excesos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.